Dicen que no tengo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Dicen que no tengo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Dicen que no tengo duelo, llorona, ¿por qué no me ven? Dicen que no tengo duelo, llorona, ¿por qué no me ven? Dicen que no tengo duelo, llorona, ¿por qué no me ven? Dicen que no me ven, ¿por qué no me ven? Dicen que no me ven, ¿por qué no me ven? Gracias por ver el video.